El reconocido escritor checo Milan Kundera afirma que la compasión es el arte de la telepatía sensible y en la jerarquía de los sentimientos es el sentimiento más elevado. Parte de mi investigación doctoral consistió en comprender cómo la experiencia estética en el bioarte, una práctica artística que busca comprender cómo los seres vivos que han sido modificados a través de la tecnología puede detonar efectos compasivos y suscitar una transformación subjetiva en aquellos espectadores que estén dispuestos a demorarse en sus obras. La filósofa estadounidense Martha Nussbaum dice que la compasión es un afecto doloroso que se siente cuando vemos a otra criatura sufrir. Varias de las personas que entrevisté para mi estudio dijeron sentirse de esa manera ante esta obra llamada Naturaleza del artista portuguesa Martha de Meneses. La artista lo que hizo fue exponer una serie de mariposas vivas en un terrario y aunque esto parezca común estas mariposas eran bastante peculiares. La artista intervino las alas de las mariposas realizando microcirugías con agujas de tungsteno calientes con el fin de alterar el patrón de sus alas para que fueran asimétricos. Aquí se detona la compasión porque sentimos que estas mariposas de pronto sintieron dolor debido al procedimiento del que hicieron parte. Sentimos algo de empatía también porque podemos resonar emocionalmente con estas criaturas. Amadeo, una de las personas que entrevisté, manifestó que se sentía realmente inquieto frente al hecho de que estas mariposas pudieran haber sido maltratadas. Luisa, la otra entrevistada, se apresuró a preguntar si estas mariposas pudieron volar. Por este tipo de intervenciones en el tejido sensible de la vida, el bioarte ha sido acusado de producir monstruos. Es claro que estas mariposas se desvían de las normas de simetría a las que estamos acostumbrados y de hecho el bioarte logra aplicar técnicas para hacer monstruosidades más visibles. Esto sucede por ejemplo si utiliza técnicas llamadas como la fisión. La fisión consiste en dividir un individuo en diferentes identidades pero que se relacionan. Esto lo vemos por ejemplo en esta obra que vemos acá de una serie que se llama Malamp, la ocurrencia de deformidades en anfibios del bioartista estadounidense Brandon Balanchet. Esta pieza llamada DBF 42 Electra Osamen nos muestra cómo este anfibio tiene una duplicación de sus patas traseras. Podemos imaginar entonces que esta rana tiene dificultades para desempeñarse como lo que es y lo que debe hacer para poder sobrevivir en la naturaleza. Otra técnica para producir monstruos es la fusión. Esto lo vemos en la obra llamada El Proyecto Cactus de la artista británica Laura Shinty. Ella en esta obra inserta en el genoma de una bacteria un gen que sintetiza la queratina. La queratina es una proteína que se encuentra en los pelos y en las uñas de mamíferos y otros animales. Una vez logra obtener esas bacterias transgénicas que las cultiva e infecta varios brotes de cactus con estas bacterias y obtiene este resultado, un cactus que expresa pelos en vez de espinas. Este cactus claramente en una sola identidad nos muestra categorías que asignamos exclusivamente a los animales mamíferos y categorías que asignamos exclusivamente a las plantas. Y sin embargo se nos impone allí de una manera innegable por más que nuestro sentido común nos dicte que es algo imposible. Vemos entonces que se detona una emoción llamada horror. El horror combina el asco y el miedo. El miedo está dado porque este cactus amenaza el orden natural que conocemos debido a la intervención de la técnica en su corporalidad. El asco se detona porque los pelos de este cactus nos evocan nuestra propia animalidad, nuestra propia sexualidad y nuestros propios desperdicios corporales. Y a pesar del horror también sentimos que este cactus nos atrae la mirada y eso es porque los monstruos producen horror pero también producen fascinación porque nos arrojan hacia unos deseos que todos tenemos a nivel inconsciente. Esto lo vemos en la pieza Quiero dar a luz a un delfín del artista japonesa haya segado. Para esta pieza el artista imagina un mundo sobrepoblado de seres humanos en el que la biotecnología ha avanzado lo suficiente también para poder ofrecer servicios de salud reproductiva a mujeres que estén dispuestas a asumir embarazos interespecíficos. En este diagrama que vemos acá se nos muestra cómo sería una buena idea que una mujer geste y dé a luz animales en peligro de extinción. En esta otra pieza vemos una escultura y un diagrama que muestra cómo sería viable que una mujer se embarace o aloje en su útero un delfín de Maui. La pieza también incluye un vídeo en el que se muestra el momento del parto. Por supuesto, nuevamente sentimos horror. Claramente se nos muestra una transgresión del límite entre el humano y lo animal y a pesar de ello hay algo que nos produce cierta fascinación en esta pieza. Estaríamos ante una emoción extraña y perturbadora llamada abyección. La abyección se caracteriza porque se produce un horror ante algo que alguna vez nos fue familiar pero que ahora nuestro cuerpo expulsa y rechaza. Esta pieza no solamente incorpora la diferenciación que ocurre entre lo humano y lo animal. Esta falta de límites, esta confusión que nos genera sentir que no tenemos límites, se remontaría al momento de nuestro nacimiento cuando nuestro cuerpo se separa del de nuestra madre. Esta reminiscencia que ocurre en esta pieza nos arrojaría, de acuerdo con el psicoanálisis, hacia el momento de nuestro nacimiento, que es el momento cuando ocurre esa fisión. De acuerdo con los psicoanalistas, nosotros todos tenemos un deseo inconsciente de retornar a ser uno mismo con la entidad materna. En otras palabras, tenemos todos un deseo inconsciente de fusión. Vemos entonces que la compasión nos permite también abordar lo que llamamos la similitud de posibilidades. Esto quiere decir que el que se compadece es capaz de ponerse en el lugar del sufriente, de sentir lo que él siente. Por eso, si volvemos a la obra naturaleza de Marta de Menezes, podemos sentir que seguramente las mariposas sintieron dolor cuando las intervino. Y lo mismo nos pasa con las ranas de Brandon Ballongé. Podemos sentir cómo sería que si tuviéramos duplicadas nuestras piernas, sentiríamos dolor, incomodidad, quizás también sentiríamos que no podríamos funcionar. Veamos esta pieza ahora, que es realmente impresionante. Se llama La Joven Familia y es de un artista que se llama Patricia Picciní, australiano. Primero sentimos nuevamente horror. Se desdibuja nuevamente el límite entre lo humano y lo animal. Al tiempo nos asombramos ante esta imagen de esta criatura que se nos parece, pero que desconocemos. Poco a poco podemos llegar a sentir ternura. Esta obra está evocando el vínculo materno-filial nuevamente y también evoca lo que los psicoanalistas llaman interjuegos sutiles. Los interjuegos sutiles permiten que nosotros mismos nos aceptemos con nuestras vulnerabilidades, imperfecciones y defectos y aceptemos a los otros con sus vulnerabilidades, imperfecciones y defectos. Por ejemplo, Margarita, una de las personas que también entrevisté en mi estudio, dijo que de pronto cuando vio esta pieza se le desdibujó completamente el límite entre lo humano y lo animal y se dio cuenta que los seres humanos y los no humanos somos iguales por como amamantamos y por como damos luz a nuestras crías. Otra entrevistada, Marina, dijo que aunque la desestabilizaba no reconocer a la criatura, sí que le daba alegría ver esta escena de una madre amorosa amamantando a sus crías. Otros entrevistados manifestaron que querían acercarse a estos cachorros, sostenerlos en sus brazos y jugar con hechos. Por esta capacidad de reconocer la similitud de la condición de corporalidad, es que la compasión no solamente involucra afectos relacionados con el sufrimiento. Como dice Milan Kundera, la compasión es saber vivir con el otro en su desgracia, pero también acompañarlo en otros sentimientos, en la alegría, en la felicidad, en la angustia. Incluso en este caso se detona amor, que no es otra cosa que finalmente aceptar al otro como un ser valioso en sí mismo e incluirlo en nuestro esquema de fines y en nuestro círculo moral y familiar. Ahora bien, la estesis o tejido sensible es en donde se produce la experiencia de realidad. Allí es el umbral, ocurre el umbral en el que se funde la percepción humana con la esfera cognitiva y de producción de sentido. Lo que hace el bioarte es que perturba este tejido sensible de manera que nos muestra que la conexión que normalmente establecemos desde lo conceptual entre una imagen determinada y un sentido que le damos en realidad es contingente. Y esto ocurre en la joven familia porque finalmente nos está mostrando la apariencia, en una sola apariencia, dos categorías que pensamos completamente opuestas, lo humano y lo animal, en una sola criatura. Y esto se logra gracias a la factura de la obra, a la precisión con la que el artista logra los pliegues en la piel, las coloraciones, las vellosidades, las nalgas humanas, los surcos de los huesos en la espalda, los pulgares oponibles. Son características que asignamos únicamente a los seres humanos y sin embargo los vemos en esta criatura que no es completamente humana. Veamos un último ejemplo para terminar de comprender cómo opera la estética del bioarte. Se trata de la pieza llamada Consultoría PSX de los artistas Peijin Lin, Dimitris Tamatis, Yasmina Weiss y Spela Petri. Se trató de una propuesta de diseño especulativo para ofrecer juguetes sexuales para plantas. Los artistas estudiaron las estrategias reproductivas de seis plantas diferentes y diseñaron unos artefactos que se colocan en sus estructuras anatómicas presumiendo que esto les produciría placer. Esto, por supuesto, primero nos hace reír. ¿A quién se le ocurre pensar en que una planta pueda tener vida sexual? Sin embargo, después de la risa viene un golpe de realidad. Para tratar de buscarle sentido a esta propuesta, echamos mano de nuestra imaginación posicional. Empatizamos con las plantas, recordemos que podemos resonar con las corporalidades de otros seres. Por ejemplo, Amadeo, que ya lo nombré, uno de los entrevistados, dijo que cuando vio esta pieza, de pronto cayó en cuenta que los seres humanos podrían abusar de estos artefactos para tratar de aumentar la capacidad reproductiva y productiva de las plantas. Se acordó entonces cómo él trabajaba duro en una corporación y les daban a él y a sus colegas estímulos para que trabajaran más y más tiempo. Se acordó cómo sacrificó un montón de cosas que hoy por hoy valora más que los premios que les daban. Entonces quiso cuidar a estas plantas, protegerlas de esa posible explotación. Al poner en marcha nuestra imaginación posicional y nuestra capacidad reflectiva, somos capaces de comprender argumentos que no son transmitidos por lo verbal, sino netamente por lo afectivo. Y esto es gracias a que podemos llegar a un estado de altísima sensibilidad y reflexividad que yo llamo estado hiperestésico, pero que no es otra cosa que lo que Milán Kundera llama el arte de la telepatía sensible. Y no solamente eso. Ahora podemos ensamblar y desensamblar los límites que supuestamente nos separan de los otros seres que habitan el planeta con nosotros. Podemos amarlos y cuidarlos porque ahora hacen parte del sentido de nuestras vidas. Y es por eso que Milán Kundera afirma que la compasión es el sentimiento más elevado. Muchas gracias. 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 Gracias.